¿Cansado de no tener un maldito Robux? Pues hoy estás de suerte porque te traigo la mejor web para conseguir Robux gratis. Solo tienes que completar ofertas como encuestas o descargarte aplicaciones y pasarte tus Robux a tu cuenta de Roblox. Link en la descripción. Muy buenos amigos, este es un nuevo vídeo para quedarme chicos a otro vídeo más de Roblox chicos y hoy os traigo un vídeo, un juego que me habéis pedido mucho, ¿vale? Hoy os traigo Shinobi Life 2, ¿vale? Es un juego que, como os digo, me habéis pedido bastante, bastante, bastante así que vamos a darle mucha caña chicos como siempre os digo que antes de comenzar con el vídeo podéis apoyar este vídeo con un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis y en la descripción tenéis mis redes sociales al igual que los comentarios me podéis decir que os aprecio este vídeo o que otro vídeo os queréis que os traiga. También recordad que en la descripción tenéis tanto el canal de Roblox como el nuevo canal de Minecraft que ya hemos llegado a 100 suscriptores. Muchísimas gracias a todos chicos. Así que sí chicos, vamos a comenzar. Vamos a ver chicos ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí play, ¿no? Dice game mode, se les dice play, arena arena, ¿qué más? Tenemos, tenemos arena aquí también, bueno había dos arenas, story ¿vale? Hay una historia también, guay el edit de tu personaje ¡Uh! Vale chicos, yo creo que lo tengo ¿vale? Más o menos como Kakashi ¿vale? Como os digo, me gusta mucho Kakashi, yo creo que así está más o menos. Hay accesorios y cosas que no puedo ponerle ¿vale? por tema de nivel, necesito niveles para conseguirlo y yo creo que está completada la customización. Yo creo que ya podemos ir a darle caña a ver, yo creo que mirad, a ver si había más cosas ¿vale? Porque, a ver no, está, está el último. Ok chicos pues vamos a darle a play ¿vale? A ver que nos encontramos. Ahí está Rasengan de Naruto Vale chicos, vamos a ver que es lo que nos encontramos. Como vemos es todo tipo Naruto ¿eh? Parece que tenemos que empezar en Konoha ¿vale? Parece que es la única villa que está. Ah no, mira está esto ¿vale? Podemos ir esto es el país de fuego entero y esto, el de aquí es Konoha ¿vale? Esto Forest Deals no sé qué. Esto es Training Grounds Enter, Lift, Villa ¿vale? Venga, sí, Konoha, que le irá Konoha ¿ok? Vamos a ver que lo que nos encontramos chicos, parece que hay que cargar, tiene que cargar un poquito y como os digo, deja de buen like ¿vale? ¿para qué? A ver tenemos esto ¿vale? Ok con la Q hacemos algo ¿ok? Ahora iremos probando todo ¿vale? Con esto parece que nos defendemos, saltamos con con el espacio, voy a quitar esto tío porque si no me molesta con la X no sé qué es lo que hacemos, dice ok, dash ok, vale con el derecho y el espacio, hacemos la técnica del cambiazo W dos veces y corremos, con la C cargamos chakra, con la Z hacemos move up, no sé lo que es y la L, la misión, vale las misiones, ok vale chicos, es un poco complicado el tema de los controles pero ok, me acostumbré parece como un, a ver, si lo hacemos así ok, ah vale, hacemos como, ok, ok, ok y así pues claro, no puedo saltar RP, ney, bueno si vale, ok, a ver que lo que tenemos que hacer chicos vamos a darle a la L, dice carga chakra una vez ok, carga chakra una vez pero, mojitamos esto ahora, vale carga chakra una vez era así, no carga chakra así una vez, no ok, ya lo puedo reclamar no a ver, con la C ah, con la C cargamos el chakra ok, vale pues esto lo podemos reclamar ya dice world walk world walk una vez world walk no sé que era esto esto no era, no no ehm teníamos esto vale teníamos que más esto teníamos más, ¿qué podíamos hacer? así vale a ver world walk una vez eh y como se hacía esto me gustaría volver a ver los controles eh fuera coña que me gustaría volver a ver los controles mierda a ver menú en la M a ver el menú con la M ninjusu stats tot 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 controles a ver stats no es controles vale y aquí deberían de salirme los controles ¿no? normales ¿no? y su skill tot tot vale como os digo como está en inglés pues me cuesta un poquito entenderlo mirad este seguro me da misión mirad ¿lo veis? me da misión vale dice can you defeat dim dice on my journey tot 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 venga vamos a hacerlo chicos vale ok hemos aceptado la misión de ese vale entonces vamos a ver que es lo que tenemos que hacer y de este también podemos no no podemos vale defeat rock lift ambush vale ¿y dónde están los ambush chicos? tenemos tiempo tenemos tiempo a lo mejor es eso de allí no lo sé tío a ver a lo mejor es eso de allí lo que pasa es que voy súper lento vale y a ver si podemos hacer algo tío porque ya os digo no ahora mismo no no me acostumbro a esto vale chicos decidme vosotros en los comentarios si hay alguna manera de hacer las cosas más rápido todo eso vale y a ver si puedo meter el código vale porque había visto que había un código pero no sé dónde lo puedo meter y me gustaría meterlo ¿sabes? el código a ver stats ninja tools genkai estoy súper perdido chicos os digo estoy súper perdido de con este juego pero bueno no pasa nada a ver vamos a ir por aquí chicos vamos a ir por aquí a ver que me encuentro porque aquí estoy viendo un punto rojo y a lo mejor es esto de aquí ¿sabes? a lo mejor es esto de aquí bueno ¿qué es eso? no tengo ni idea chicos a ver decidme en los comentarios si ah si aquí están los ambush estos son los ambush vale ok pues tengo que atacarles ¿no? si parece que sí ok a ver ok nivel 2 chicos he subido el nivel 2 oh oh my god eso ya está ojo si ya está ok yo nivel 14 de una what the fuck ¿en serio? he subido a nivel 14 de una con la E se supone que podría hacer algo y este ostras este no 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 me voy me voy que no que no que me mata que me mata chicos que me mata encima este era una persona ostras a ver V nada E nada B N N no R T no esto no era para nada es que me salen controles y no sé si son para algo o no yo creo que es que puedo cargar el chakra con esto porque yo no sé hacer los jutsus ni nada ¿sabes? entonces como les digo no tengo ni idea de cómo se hace todo esto a ver y ahora que me sale aquí una estrellita a ver a ver venga aceptamos esto a ver misión aceptada dice take the groceries to your vale ok a ver donde tenemos el punto rojo parece que con el punto rojo podemos sí a ver take the groceries to your objetivo point a ver a ver a vale mira tengo una compra y tengo que llevarlo allí al punto rojo eso es lo que estaba buscando no encontrar el punto rojo ok chicos vale más o menos lo voy pillando vale pero el tema de los ninjutsus no lo pillo vale al nivel 25 puedo desbloquear un ninjutsu vale es el chidori chicos ok vale necesito 3000 de ríos tengo 3000 ríos y tengo un chakra de 180 supongo que el chakra también lo iré desbloqueando o algo en las stats supongo que las iré desbloqueando a ver me pone aquí 22 ah mira aquí tengo unos puntos a ver si me bajan por ejemplo yo le pongo aquí 22 vale 22 sí ok vale chicos vale ok vamos a poner aquí también 22 vale más o menos para saber cuántos tengo ok vale tengo de sobra chicos porque tengo de sobrísima para poner aquí 50 vale creo que con 50 iremos bastante bien ahí ok y a ver me quedan 20 ok me quedan 26 en taijutsu vale y 14 en vida vale de momento vamos a ir así a ver que es lo que pasa me quedan 6 pues se lo metemos aquí a esto vale vamos a ponerle aquí a subirle a 6 ok chicos ahora sí que estamos en 0 puntos esto sí que lo he pillado vale así que guay en calle tampoco puedo hacer nada con esto subjutsus tampoco la compañía tampoco puedo hacer necesito hacer misiones ok ok vale para tener estas compañías necesito hacer misiones ok vale chicos veo que hay teletransportes también de momento no quiero hacer teletransportes aunque este a lo mejor me vendría muy bien teletransportar aquí a ver no sé por probar vale esto es más que nada como os digo por probar voy probando y a ver que es lo que pasa vale entonces me han quitado la misión fuck me han quitado la misión chicos no tendré que haber hecho eso hey tiene un chido y ese cuidado ese está mamadísimo vale no tendré que haber hecho eso chicos porque me han quitado la misión y como os digo no no me termino no termino de pillarlo todo me faltaría el tema de cómo conseguir meter el código vale porque como os digo tengo un código pero me gustaría meterlo y no veo dónde lo puedo meter vale y encima está bastante bien ese código a vosotros os interesaría bastante a los que jugáis a esto yo sé de que os interesaría bastante ver ese código vale y encima de giros lo que pasa es que no sé dónde están los giros vale tengo que volver a matar al ambush o sea me tengo que ir para afuera y otra vez a derrotar a ambush ok estamos en nivel 14 chicos acabamos de empezar y ya estoy en nivel 14 yo creo que estamos bastante bastante bien yo creo que no está un poco muy difícil hacer esto y luego a ver qué más qué más tenemos a ver villas ah teletransportas teletransportas a otras villas a ver no es la misma villa estos ah no estos no es con hoja esto no es con hoja chicos esto es otro sitio si estos son son otras villas sí 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 por diseño más o menos veo que no son no son con hoja tío vale ok chicos a ver dónde está allí ahí están los ambush ok chicos voy súper perdido vale las cosas como son no me llaméis no porque sé porque os conozco me decís eres un noob no sé qué no sé cuánto eres un noob a ver en vez de insultarme decísme noob enseñarme cómo se juega y tú no me pegas me cago en la hostia que yo estoy haciendo misiones no me estoy metiendo contigo ni nada que no me pegues ojo puedo anda mira chicos si puedo hacer esto anda chicos vale vamos a ir a ver si podemos ir rápido vale están están lejos estos están lejos y yo no es que corra muy rápido la verdad no es que corra demasiado rápido te digamos pero bueno a ver si podemos ir por aquí vale vale ok por aquí vale claro por eso lo ponía que había necesitado el nivel 400 para según que cosas tío digo joe macho digo si acabo de empezar ya me estás pidiendo el nivel 400 para conseguir cosas digo joe vale son cuatro ambus aquí son cuatro ambus a ver si los podemos encontrar y luego me puedo teletransportar claro porque estoy en el quinto coño ¿no sabes? básicamente a ver ¿dónde están estos ambus tío? a mira que están son cuatro si son cuatro cuidado con ellos que vienen tienen cargaditos a ver pap 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 vale ok a ver a ver ojo 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 que me hacen polvo eh que me hacen polvo eh eh ee eh que pasa aquí que pasa aquí ojo ellos me están me están me están faiando híbo os ambus me están faiando híbo ojo 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 Y dos Creo que estos Ambus Están demasiado mamados Sí, sí, sí Están un poco mamadísimos Estos Ambus Buena coña que me han reventado A ver qué pasa ahora Vale Tengo la mitad de la vida No, no, estos Ambus Están bastante mamados Hay que tener mucho cuidado Porque no sé, tío HP, a ver Si le puedo quitar bastante A ver, uno a uno, eh Sin pegarle a todos, ¿vale? Sin pegarle a todos A ver, vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Una a uno, ¿vale? Vamos a ir poco a poco Porque si no, luego me hacen polvo, eh, chicos Fuera coña Que eso no me lo espero, tío Toma Te lo llevas puesto, ¿vale? Venga Voy a ir contigo Ahí está Venga, fuera Ok, uno menos fuera, chicos Uno menos Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir Ahí, ¿vale? Captando su atención Ahí está Vente conmigo ¡Ay, mierda! Les he dado a todos Les he dado a todos, chicos Mierda Fuck Les he dado a todos, eh No, no, no me gusta eso Que le ente a todos A ver A ver A ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Veo que venís Bastante fuertes, eh Ya me ha vuelto a matar Eh, ya está Ya me habéis matado, tío Me dejáis un poquito de empado, gracias Es que ya me habéis matado Venga, un chido ahí también ¿Y qué más? ¿Qué más me echas? ¿Qué más me sacas? Este se ha quedado ahí Vale Ok, chicos Ok, uno a uno, ¿vale? Uno a uno Voy a captar su atención Y me lo voy a llevar A otro sitio, ¿vale? Ok A ver Estos están demasiado cerca ahora, tío A ver ¡Ah! Mira, ¿eh? No sé por qué me haces eso Vale Creo que le he dado a dos, ¿eh? Sí, le he dado a dos, chicos ¡Ah! ¡No! ¿Pero por qué le doy a todos, tío? ¡Ah! Está difícil, tío Está difícil esto, ¿eh? Otra vez muerto Y encima hay uno que tira eso, tío Me hace polvo Bueno, poco a poco me los estoy cargando Poco a poco me los estoy cargando Estos están demasiado amados, ¿eh? Las cosas como son Está muy mamadísimo Vale, ya está Ya está Ya me habéis matado Ya me habéis matado Vale, ok Hola ¿Te vivo? Gracias Vale Le he dado a uno Le he dado a uno, chicos Le he dado a uno ¡Eh, eh, eh! A ver Vente para acá Vente para acá Vente para acá Y vamos a ir uno a uno, ¿vale? Un uno contra uno Si no, no vale la pena A ver ¡Pum! ¡Ah! ¿Se te aportó? ¿What? Vale, aquí 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 en mi Aquí en mi territorio, chicos Aquí en mi territorio Vale, ok Eh, ok Fuera uno Quedan dos Y esto va a ser difícil Porque están muy juntos, ¿eh? Para darle a uno solo Va a ser un poco difícil Vale, le he dado a los dos Eh, a uno Uno está muertísimo, chicos A ver si lo puedo Eh, lo puedo Le puedo dar A ojo Ojo No, 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 no Me matan Me matan Me matan Me matan Es que está muy cerca Eso está muy cerca, chicos Y como os digo Es muy difícil Eh, yo creo que Mientras estoy muerto Voy a subir las stats Porque seguro Ahí están Eh, las stats han subido, ¿vale? Vamos a meterle 36 de vida, tío Porque estoy muertísimo Con la poca vida Ahí está Nivel 16 ¿Puedo hacer algo, chicos? Puedo utilizar un ninjutsu o algo Sujutsu Nada Eh, de esto tampoco Mastery Fire Elements Vale, aquí puedo Puedo ganar elemento Mira, tengo elemento De ¿Cómo se dice? De De rayo, ¿vale? Así que nice Ok, eso es para el El Chidori, tío Vale, ok, chicos Eh, creo que ya vamos bien A ver si podemos ir a por ellos Hola Hola Mira, es que quiero pegarte a ti Solo Pero no puedo Es que no puedo pegarle solo a uno, tío Es que me vienen los dos A ver ¿Puedes morirte? Gracias Vale, nos quedamos, chicos Este sí que está muerto ya Ya está A ver, vente para acá Ya te muerto Ya te mato Vale, chicos Misión completada Nivel 22 Wow Nivel 22, eh, chicos Y con el nivel 22 Manda bastantes puntos Para el sí Sí Manda bastantes puntos para las stats Ok, chicos Pues vamos a ponerlo así igualado, ¿vale? Serían 23 aquí ¿Vale? Para tener 76 Y ahora Igualarlo con este Que serían Chicos Serían Eh, 7 ¿Vale? 7 Sí, confirmamos Y 7 ¿Vale? Me quedan 64 Me quedan 64 Esos son Mmm 40 Son 10 Son 16 En teoría, ¿no? 16 Para tenerlo todo por igual, ¿no? 16 16 Y 16 Ok Vale Yo creo que vamos muy bien, eh, chicos Vamos muy bien Yo creo que Eh, decidme vosotros, chicos Cómo se juega esto, ¿vale? Cómo os digo Yo no sé jugar No quiero que me vengáis Y me digáis Ese es un manta Ese es un manco No, vale Yo lo que quiero es que me digáis Cómo se juega Porque, como os digo El juego puede estar guay, ¿vale? Puede estar guay para traerlo de vez en cuando O puede estar guay, pues Para eso, ¿vale? Y luego el tema de los giros Y eso Lo del tema de los códigos Decidme dónde es Porque Es un código, chicos Para conseguir giros, ¿vale? Me ponía que era para conseguir 25 giros Pero no sé dónde Puedo poner el código No sé dónde se consiguen esos giros Ni nada, ¿vale? No sé para qué es Así que decidmelo en los comentarios, chicos Os voy a estar leyendo, ¿vale? Y así que sí, chicos Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dadle a like Suscribiros Y abajo, en la descripción Tenéis mis redes O te da muchas gracias Y adiós I heard you look good in a sundress I heard you look good when you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple boyfriends I heard they didn't treat you right I heard you're hated by your girlfriends Cause all the guys want you to deny They say she's too hot They say she's too cold Where she came from Nobody really knows They say she looks young But say she acts old From everything I've heard She gets out of control And all the boys say She was sent from the heavens But I'm not too sure That this girl is a blessing She's got the devil's eyes And they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind Like a bad obsession Got bad intentions She's got a body like a cold fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cold fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me I want that body, baby, show me She's got a body like a cold fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cold fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me 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 I want that body like a cold fan Gracias.